Hoy tenemos una buena noticia que darte, sobre todo si tienes o has tenido hipoteca, aunque terminases de pagarla hace mucho, mucho tiempo. Hemos logrado que un juzgado de Bilbao condene a Kuchaman a abonar casi 1.400 euros a una socia de Facua por los gastos que el banco le obligó a abonar ilegalmente por la formalización de su hipoteca, más los intereses que se han acumulado desde entonces. Una hipoteca que canceló hace casi 30 años, en 1997. El banco ya ha ingresado el dinero a nuestra socia, en contra de lo que le dijo antes de obligarnos a llevarlo a los tribunales, no había prescrito el plazo para reclamarlo, porque la jurisprudencia deja claro que ese plazo ni siquiera había empezado a correr. Para que empiece, primero, hace falta que exista una sentencia que declare nula la cláusula por la que se impuso el pago de los gastos de formalización de la hipoteca en cuestión. Así que, si firmaste una hipoteca antes de junio de 2019, fecha en que los bancos dejaron de saltarse la ley, es muy posible que te obligaran a pagar unos gastos que no te correspondían. Y tú no vas a dejar que el banco se quede con tu dinero, ¿verdad? Para asesorar y defender a las víctimas de este fraude masivo, en Facua hemos puesto en marcha una plataforma de afectados por el cobro ilegal de gastos de formalización de hipoteca. Puedes unirte en la zona de nuestra página web dedicada a nuestras plataformas de afectados. Recuerda que no importa la fecha en que firmases ni terminases de pagar la hipoteca.